Y que pasa chabalería, bienvenidos a un nuevo episodio de Guadalajara Con el Real Madrid 3 de Marzo Recta, final Finalísima ya de la temporada Estamos con la Liga por ahí Rolando, bueno, vamos ganando partidos Estamos ahora mismo primeros con 7 de ventaja Pinta bien También tenemos la Copa, donde el Valencia Está a punto de eliminarnos, tenemos que hacer una eliminatoria Y una remontada Épica, hoy No sé si lo vamos a conseguir o no, sinceramente Difícil Y luego tenemos la Champions, donde parece que vamos a llegar A cuartos en final y a partir de ahí A ver que rival nos toca y a ver hasta donde llegamos En la máxima competición Del mundo El equipo está tal que así Va a ser un día duro hoy, porque empezamos con la Real Sociedad Continuaremos con esa eliminatoria contra el Valencia Vamos a enfrentarnos a Getafe y Athletic Club en Liga Y nos jugaremos contra el Dortmund La vuelta de octavos de la Champions No, aparece por ahí el Jolona y tal Bueno Lo importante Empezamos contra la Real Sociedad Un equipo que no hemos ganado nunca A ver Lo de la Real Sociedad en este modo de carrera Es ya un meme, ¿no? Yo creo que ya va a quedar como meme del canal Lo de que no seamos capaces de ganar este equipo nunca Están ahora mismo sextos No están haciendo una temporada tan buena como la anterior Pero ni de coña Están haciendo la temporada que tendrían que haber hecho la temporada pasada ¿Vale? Están ahora mismo con 37 puntos Y va a llegar ahora el partido contra ellos Y a lo mejor nos ganan Y a lo mejor nos ganan Y puede pasar Y puede pasar, espero que no A ver, por aquí Ofertas por no sé quién Por no sé cuánto No quiero saber nada de ofertas A ver, me las mando antes Yo ahora mismo en marzo No voy a negociar ningún traspaso Bien He estado mirando el plan de entrenamiento antes de llegar a este partido Y también voy a mirar el plan de entrenamiento Cuando termine este partido ¿Vale? He dicho que los jugadores lleguen a tope de este partido Porque quiero ganar a la Real Y por supuesto también quiero ganar el siguiente Porque nos tenemos que meter en la final de la Copa O al menos tenemos que lucharlo con los mejores jugadores posibles ¿Afectará el resultado del último partido? No sé de qué me hablas Tontería como siempre El último partido acabó en empate a uno ¿Ganaréis esta vez? No lo sé No lo sé La Real Sociedad Un equipo Que en este modo carrera contra nosotros Compite demasiado bien No sé, no sé ni a quién tiene la Real Bueno Un 11 Tres jugadores parecidos a los que tiene ahora mismo, ¿no? Algún cambio ahí Tiene a Beretsch y Eze Tiene a A Zacarian No sé quién es Zacarian Un poco más Mateus Oliveira en la defensa Tiene algún cambio Tiene algún cambio respecto a la Real Sociedad que conocemos Pero tampoco Tampoco muchos Nosotros ¿Con qué vamos a salir? En principio Pues en principio vamos con este 11 Me guardo a Camavinga Me guardo a Camavinga Que tiene ya nivel de sobra para ser titular, ¿eh? Y el ajuste ya vimos que podría ser con Camavinga de lateral derecho Con Valverde de lateral derecho Se podría hacer algún ajuste por ahí Pero me guardo a Camavinga como revulsivo Y... Vamos con esto Vamos con esto, ¿no? Vamos con el mejor 11 que tenemos A ganar a la Real Yo qué sé No sé No sé Espero que sí, ¿no? Espero que sí ganemos a la Real Yo qué sé La Real Sociedad Campeona De la Liga La pasada temporada Por supuesto ha competido en la Champions Sigue compitiendo en la Champions Y... Y nos va a molestar Y nos va a molestar en este partido Pero a pesar de la molestia Espero que por fin Ganemos Vaya balanza Acaba de meter Valverde Parada Valverde Parada ese Federico Valverde Como ha arrancado Ha empezado a romper líneas por ahí Se ha metido en área Y gol Ojo está Qué bueno el centro de Vinicius Junior Rodrigo en el punto de penalti Marco el segundo Ojo Que podemos ganar Se acabó la primera parte Nos vamos 0-2 al descanso En la noeta Nos vamos a llevar esto No, no Nos vamos a llevar este partido Tío Vamos a ganar Por fin A la Real Sociedad Esta es buena Viene Vinicius Vamos a ver Vinicius Hermano, mano Vinicius Hermano, mano Vinicius Que marcó el tercero 0-3 Por fin, joder ¿Por qué van dos minutos? Ah, vale Pita al árbitro del final del partido No sé por qué no, pita al árbitro del final Ganamos 0-3 A la Real Sociedad Por fin, tío Por fin ganamos a esta gente Joder Y el partido, ojo, eh No voy a decir que ha estado igualado Porque ha igualado por 3 goles Pero si han tenido sus llegadas, eh Y entre Courtois Y que, oye Que no tienen jugadores top mundiales Para definir sus jugadas Pues hemos ganado nosotros Ahí veis datos Han tirado 6 veces por 3 nuestras Eh, sí Más goles esperados ellos Han tirado 2 veces, sí Pero claro Es que nosotros tenemos a los mejores jugadores del mundo Y ellos no Y ellos no Lo normal es esto Lo normal es que nosotros tengamos más efectividad Que el resto de equipos A los que nos enfrentamos Pero así, ojo Han llegado Han traído sus oportunidades Y Courtois ha estado bien Militao ha estado bien Eh, salió un poco menos Y, bueno, ya está Pues hemos ganado el partido, tío Hemos ganado la Real Sociedad Da igual la forma que lo hayamos hecho ¿Vale? Lo importante es que hemos ganado el partido Por fin Fin Bien, joder ¿Qué te parece el resultado? Muy buen resultado Joder, muy buen resultado Venga Salgo contento De este primer partido de hoy Muy contento Bien Ahora viene lo difícil Lo primero Lo primero, lo primero Eh, revisar los suplentes que han jugado Bueno, no han jugado apenas minutos No van a llegar cansados ni nada Bien Eh, y ahora Los titulares Eso sí Vamos a ajustarle a cada uno El entrenamiento que necesite Para que llegue a tope físicamente Vale, porque es un partido En el que evidentemente No nos podemos permitir aquí Tonterías Que no Es que tenemos que ir con todo A intentar una remuntada Que Pues Que es muy difícil Que es muy difícil Entonces voy a ajustar Uno a uno Que todo llegue lo mejor posible Parece que con el equilibrado Llegan todos bien Pero bueno Yo por si acaso Pueden llevar un poco mejor Que nunca se han equilibrado Todos se han equilibrado Vale Chicos Eh Tenemos que remontar un Pero dos Es decir Que tenemos que hacer Tres goles al Valencia Mínimo Como mínimo Que Que me ha llegado aquí Informe de no sé qué Informe sobre el filial Estoy viendo el filial Bastante flojo, ¿no? Muchos jugadores aquí Con 75 máximo 78 máximo 80 máximo Muchos jugadores ahí Que sobra, eh Pero ahí se van a quedar De momento Ya se les echará En algún momento En el futuro Vale Eh Valencia-Real Madrid Eh Difícil Sí Imposible Quiero pensar que no Quiero pensar que no es imposible Tenemos mejor equipo que ellos ¿Podemos ganar por tres goles al Valencia? Yo creo que sí ¿Podemos ganar por dos goles? ¿Se acaba decidiendo un penalti? Bien También puedo curir eso Tengo confianza ¿Qué es que en el Valencia están preocupados? Hombre, deberían estar más tranquilos que nosotros Llevan dos goles de ventaja Espera poder aportar regularidad Hombre, es que lo del partido de Hidalgo contra Valencia También te digo Fue un 0-2 Eh Muy engañoso Fue un 0-2 muy engañoso Con un gol que metieron ahí de chilena Otro que no sé qué Luego las paradas que hizo el portero Las que fallamos Un resultado bastante engañoso Salimos con todo Salimos con todo Aquí no hay No guardamos a nadie Estoy por poner hasta Camavinga Te lo digo de verdad Estoy hasta por poner a Camavinga Voy a poner a Camavinga Porque luego con los cambios Se puede retrasar el no sé qué Que salga Camavinga desde el principio Que es un bicho Y... Y así vamos Así vamos 11 de gala 11 de gala es este Con Camavinga o Carvajal Sea el que sea de los dos Este es el 11 de gala de nuestro equipo Y con esto Tenemos que intentar una remontada Casi imposible Tenemos que remontar dos goles Fuera de casa Es una remontada casi imposible Casi imposible Bien, pues Comienza esto Señores Valencia-Real Madrid En Mestalla Semifinales De la Copa del Rey Venga que esto es bueno Mira Davis Mira Davis con Haaland Davis no la líes Por favor Veníais los dos Tira A Zorro Al descanso Un pate a cero No hemos hecho mala primera parte Hemos llegado al área del Valencia Y nos ha faltado rematar las acciones Si esas llegadas Las traducimos en tiros Probablemente habrían acabado en goles Porque Porque tenemos buenos jugadores para tirar Es que no hemos tirado No hemos tirado Pero hemos llegado al área del Valencia Con peligro Varias veces No sé Segunda parte sin cortes Ganamos Remontamos O morimos en el camino Queda 45 minutos Como digo La primera parte no ha sido mala Pero Pero eso Claro Pero no puedes marcar si no tiras Evidentemente no puedes marcar si no tiras Y ha habido jugadas En las que se ha podido dar Un mejor pase para tirar En las que se ha podido hacer Un mejor control Para buscar el tiro Y no se ha hecho Pero A ver que tal A ver que tal Vinny No te la puedes jugar tú solo Contra tres tíos Teniendo compañeros por ahí Es que Estas cosas también Lo he hecho Una jugada Rodrigo antes Muy rara Que se ha abierto A un centro muy corto A nadie Y bueno Y dice Nacho Levántala para hacer otra chilena ¿Sabes? Venga Va 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 Esta tiene que ser Esta tiene que ser Esta tiene que ser Viene Haaland Vamos a ver el control de Haaland Es bueno Haaland que se va Venga Si, si, si Tira Venga Vamos Estamos ahí Estamos ahí Marcamos el 0-1 Minuto 58 Queda media hora Queda media hora Estamos ahí ¿Vale? Estamos ahí A un gol A un gol Con un gol ya Como mínimo Forzaríamos la prórroga Media hora para hacer un gol Vale Media hora para hacer un gol Contra el Valencia Y además es un Valencia Que no se está encerrando Es un Valencia Que está atacando cuando puede Y ya habéis visto El gol que ha dejado atrás ¿Vale? El gol ha sido al contraataque El gol que hemos marcado nosotros Ha sido al contra Pero ahora nos falta otro Ahora nos falta otro No me gustan nada Las posesiones largas del rival No me gustan nada Estas posesiones largas Hay que recuperar ya la bola Tío Un tío encima ahí Eivis Eivis ha dormido Viene Castillejo Pasa a traer Yajea Nacho Va a meter de escorpión No lo sé Yajea Nacho Está sin ángulo Venga Robamos la bola Va, va, va Ahora es el momento de salir Es el momento de salir Vinny No te líes tanto Por favor No te líes tanto con la bola Davies Hola ¿Puedes salir Vinicius Del lateral izquierdo Y subir arriba? Gracias Conduce Valverde Se mueve por delante Rodrigo Rodrigo que se gira De tajón ¿Qué haces? Recupera Yud Vamos a ver esta En la frontal del área Balón para Camavinga Lateral derecho Saca el centro El centro no es bueno No va a llegar tampoco Someni Ni Vinicius Era Vinicius creo No sé Ahora sí es Someni 176 15 para el final No sé qué estamos haciendo ¡Pasa Vinicius! Someni que conduce ¿Qué les pasa a los jugadores? Se ponen tontos ¡Vale! ¡Fede! ¡Gol! De verdad Cuando se ponen en ese plan Tonto De conducir balón Y conducir balón Y conducir balón Hasta que la pierden Es que no lo entiendo tío De verdad Tienes a cuatro tíos Moviéndose por delante ¡Pásala! Y al final Pase de Someni El toque de primeras De Haaland Que es buenísimo Y Valverde Que ha recibido Y ha marcado El 0 a 2 Estamos ahí Estamos dentro Estamos muy dentro Pero esto no ha acabado Pero esto no ha acabado Y madre mía Pero esto no ha acabado Y me va a dar algo Hay que cambiar Hay que cambiar Haaland fuera Vinicius fuera Que no sé qué está haciendo Rodrigo tampoco sé qué está haciendo Pero Pero alguien tiene que jugar Y Cristiano 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 no lo veo todavía No lo veo Ahora va Ahora va y vendí Ahora va y vendí al campo Sí Ahora va y vendí al campo Vale Van cuatro cambios Van cuatro Sí, van cuatro Podría hacer algún cambio más Voy a hacerlo De momento No De momento dejamos así Rodrigo no se está enterando de nada De la derecha A ver si en el centro Se le quita un poco la tontería Recibe y tira Eso es lo que tiene que hacer Recibe y tira ¿Vale? Y es más ágil Se mueve mejor Que Jalan En esas posiciones Y eso que Jalan Es el anterior Y Rodrigo no Perdón Pero Es eso mismo Lo que Al menos aquí en el juego Le permite a Rodrigo Ser más ágil Y moverse mejor En esos Espacios Vendí va a recuperarla Va a ser correr Cuidado Minuto 85 Cuidado que ya me estoy viendo yo esta Que el Valencia no ha llegado En toda la segunda parte Y va a marcar ahora ¿Quién va? Elidaba Curtó, curtó, curtó 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 tranquilamente Quedan cinco minutos Y si no vamos a ir a la prórroga Cinco Nos vamos para la prórroga Soveni Ando para Brahim Vamos a ver Brahim Díaz Se desmarca por delante Rodrigo Acompaña también Fernan Vendí Brahim que se la va a llevar Brahim Lateral del área Brahim Vamos a ver que hace Se mete para adentro Brahim No te puedes ir de todo el mundo Brahim No tienes velocidad No tienes resistencia para hacer eso No era mala la idea Pero no te da el cuerpo No te da el físico Y viene el Valencia En la última Fuera de tiempo Nos vamos a marcar fuera de tiempo Causamos Castillejo Muriéndose ya en la banda Nos vamos a marcar fuera de tiempo Nos vamos a marcar Tres minutos fuera de tiempo ¡Oh! Courtois Que casi marca Que casi marcan Pita ya Pita ya Han estado a punto de marcar en el 96 Y ha añadido uno La saca Brahim como puede Y esto ahora sí Se va a acabar a la prórroga Vale Vale Ya era difícil hacer esto Ahora llega lo fácil Tenemos mejor físico que ellos Somos mejores que ellos Y solo tenemos que marcar un gol En media hora Y si no Vamos a ir a penaltis Contando evidentemente Estoy contando con que ellos No vayan a hacer gol Eh... Cristiano al campo Y Carvajal ¿Cómo que no tengo más campeones? Alaba Sí Brahim Cristiano Guller Cinco Y el de la prórroga Seis Ah, ¿qué pasa? Que no sirve... Esto creo que se ha bugueado ¿Qué pasa? Que si no gastas los cinco Durante el partido Luego no puedes hacer seis No tiene mucho sentido eso Se ha bugueado esto Eh... Pues no sé si... No sé si quitar a Rodrigo, eh O quitar a Camavinga Voy a quitar... Lo siento mucho, Cristiano Pero no Voy a sacar a Carvajal Voy a sacar a Carvajal Esto es raro ¿No me dejas? Ahora con la prórroga empezada Tampoco me vas a dejar Ah, espérate Que yo le he dado al pausa Espérate que igual yo le he dado al pausa No, no, no No, no, no No me vas a dejar, ¿no? No, no, no me va a dejar Quitar a esa cara, Cristiano Pues nos quedamos con Rodrigo Nos quedamos con Rodrigo en punta Vale, sale a Carvajal Para reflejar el lateral derecho Porque ahora mismo Pues tiene más energía Que Camavinga Y más velocidad Y más todo Y no quiero problemas en defensa ¡Viene Mundi! Dentro de Mundi Cuidado, Bellingham Que lo ha luchado a esa No ha llegado La va a sacar el Valencia Que da media hora Para el final del partido Al final de la prórroga Llegamos en penaltis Llegamos a penaltis ahora De hecho, no sé qué pasa Si marcamos el Valencia Si marca Valencia Marcamos nosotros No sé qué pasa Si acaba 1-3 esto No tengo ni idea No sé si hay gol doble Tiene Pepe Lu ¿Quién sale ahí? La la va a tapar Fácilmente Y ahora vamos a ver Si no la liamos mucho en salida Tienes a Fede solo Construimos Desde atrás Eso es Brahim Va a acompañar a Mendy ¡Oh! Brahim Brahim No está acertado No está acertado Brahim No está acertado Brahim Se equivocó muchísimo De más Porque estaba subiendo Mendy Y ahora esa posición Tiene que ocupar la lava Joder la lava Cómo te regatean, tío Con qué facilidad Va a acabar la primera parte Tiempo cumplido Roba a Bellingham Y se acabó Pues quedan eso Dos jugadas Dos jugadas Porque no hay tiempo para más Ya lo veis Dos jugadas Recuperar y tener una Y si no A penaltis Penaltis no No vamos a hacer la pecho friada En penaltis, ¿no? No, verdad No, no No vamos a hacerla Ni de coña Hubers ¿Quién es Hubers? No sé quién es Hubers Vamos a recuperar ahí Vamos a ver Está cuidado Cuidado Que viene Cobal Lane ¿Quién es este? Un vendí Pepe Lu Cobal Lane Tapalaba Tapalaba Y vamos a tener una Tapalaba Y vamos a tener una Si no la liamos en salida Por favor Carvajal Ese balón que se lo tira del largo Por esa banda también acompaña a Guler Rodrigo se mueve por arriba ¿Quién se ofrece en el medio? No se ofrece nadie Pero el balón es para Guler Espera a Rodrigo dentro del área Guler, Guler Vamos a ver El turco Atrás con cara de Guajal Dani para Valverde Rodrigo que controla ¿Qué hace Rodrigo? No lo sé No lo sé Ha rebotado en un defensa Y el tiro que entra No entiendo nada No sé cómo ha marcado Rodrigo este gol No sé por qué ha levantado ese balón Sin ningún sentido Llevándoselo tres metros atrás Pero ha entrado Ya está Esto es el Madrid Esto es el Madrid, señores Esto es el Madrid Estábamos fuera Hemos marcado goles en el partido Hemos llevado la eliminatoria a la prórroga Y no preguntéis cómo Rodrigo ha marcado este gol Tirando, rebotando en el defensa Cambiando la trayectoria Y evitando que el portero Pudiese pararlo Esto es el Real Madrid, señores Esto es el Real Madrid 0-3 Estamos ganando al Valencia Minuto 117 De partido Esto se va a acabar Ya está, ya está No, no, no Esto se ha acabado No me vais a marcar, eh No, no, pero es que no me marcáis ni de coña Ni de coña Partidle una pierna Parada de ese tío Parada de ese tío como sea ¿Por qué sufrieron a Vendí? ¿Por qué sufrieron a Vendí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiempo cumplido Arroba Arroba a Vendí Arroba a Ferland Vendí Mejor lateral defensivo del mundo Y ganamos al Valencia Señores Nos vamos a la final de la Copa del Rey ¿Quién iba a decirlo? Después del partido de Ira ¿Quién iba a decirlo? Ahí estamos, eh Yo he dicho que era casi imposible Pero lo hemos conseguido Hostia, ¿se está remontada? Que pocas veces hemos hecho una remontada así, eh Hemos empatado la eliminatoria En los 90 minutos Y en la prórroga Nos la hemos llevado, tío Espectacular No, no Espectacular, vaya Celebra a los jugadores Y celebrarlo Celebrarlo bien porque Porque, joder Era difícil Era muy difícil Era muy difícil Y nos ha salido muy bien Tres tiros y tres goles Efectividad máxima Máxima El Atlético gana su partido Frente a la Almería Y será nuestro rival En la final de la Copa del Rey ¡Guau! Qué pedazo de eliminatoria Se la hemos devuelto a Valencia Valencia nos echó la temporada pasada Pues toma Pues toma Pues toma ese 0-3 remontando Estaréis eufóricos Sí Sí, 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 sí Estamos eufóricos Es la Copa del Rey Sí, pero Y la remontada que hemos hecho Y la remontada que hemos hecho Muy bien, tío Muy bien ¿Por qué no hemos visto más tiempo a Haaland? No sé, porque estaba cansado ¿Qué te digo? Estaba cansado Y han salido jugadores más frescos Que Que han estado bien Creo que Guler Bueno, no ha participado mucho Pero lo que ha hecho Lo ha hecho bien Braima Ha intentado Aumentar el ritmo Pero Ha fallado más que ha acertado Y Y Y Mendy Mendy bastante bien Mendy sí que ha parecido Ha parecido realmente bien Vale, hemos superado este tramo Que era bastante peligroso Real sociedad Nunca habíamos ganado Remontar contra Valencia Era muy difícil Bien, ahora un tramo más tranquilo En principio Vamos a enfrentarnos a Getafe Luego a Athletic Club Un partido cada semana Voy a ajustar ya El plan de entrenamiento A que vuelvan todos A su enfocado rendimiento Todos los jugadores con esto Y ya que vayan Que vayan ajustándose ellos solos Y vamos a ir pasando los partidos En Getafe Voy a revisarlo Pero Getafe no está en Europa Getafe no Athletic Club sí, ¿verdad? Athletic Club sí Vale, de Getafe Lo vamos a hacer Por supuesto En Simulación rápida Que a ver Que nos deja eso Y ya contra el Contra el Athletic Club Veremos otra vez la visual De nuevo también Contra el Dortmund Lo haremos en esos Octavos de De la Champions Vale, Getafe Getafe, Getafe, Getafe ¿Qué podemos decir del Getafe? Pues que vamos a hacer cambios Eso Lo primero Vamos a hacer cambios Que a Maminga 97 de forma Va a entrar por aquí Alaba de central Pues Alaba de central Con Salivar Luego Rodrigo Fuera Que entre Que entre Guler Mismamente Y arriba Que entre el bicho Joder, que entre el bicho Que no jugó antes Modric Cross Ya jugarán Ya jugarán Ya jugarán Lo siento Ya jugaréis Vale Vamos al Real Madrid-Getafe Simulación rápida En casa Venimos a hacer dos partidos espectaculares Y el juego te recompensa con esto El juego te recompensa con Con una derrota en casa Contra Getafe Es que Es que tío De verdad Es que así no se puede Le metíamos 10 puntos al Barça Hace un momento Le metíamos 10 puntos al Barça A la clasificación ¿Y en qué nos quedamos? Pues nos volvemos a quedar en 7 Nos volvemos a quedar en 7 Mira, paso, tío Paso 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 Gilerme de Oliveira Oferta por Lucas retirada Gilerme de Oliveira ¿Qué? 500.000 Algún día se irán, ¿eh? Vosotros desconfiad A ver, vosotros tened fe En que se irán Algún día Algún día Sin prisa Sin prisa Parece que no tienen mucha prisa Pero algún día se irán Si nos vamos Oferta de excepción de no sé qué De traspaso de no sé cuánto Yo no sé cuánto pedí Por Nakai Yo creo que por Nakai En algún momento Me han aceptado 2 millones Yo creo que sí Y por Gil No estoy aceptando ofertas Porque es una cesión Sinceramente no sé qué potencial Va a perder el jugador De aquí a A la nueva temporada ¿Cuántos jugadores Te comentan, tío? Son muchos, ¿no? 400.000 No sé si pagan 400.000 Por este, supongo Supongo Vale, Atleti Club Partido de verdad Porque este sí lo vamos a hacer En Pista táctica Que es más realista Y partido que Tenemos que ganar Para seguir ahí En la cabeza de la liga También teniendo en cuenta Que luego hay que enfrentarse A Borussia Dortmund Así que a lo mejor Hago algún cambio ¿Podrá el equipo ganar el título? Pues hace un momento Teníamos 10 puntos de ventaja Antes de perder 3 puntos de mierda Contra Getafe Así que sí Ganaremos el título O por lo menos Lo vamos a luchar hasta el final Hasta que me deje el juego Hasta que me deje el juego El Ale de Clou Por ahí va con Duván Zapata Que como sabéis Es de origen vasco Es muy de origen vasco Duván Zapata No voy a ver en serio ¿Qué hacemos por aquí? ¿Qué hacemos por aquí? Pues aquí va a entrar Lucas Vázquez Por aquí va a entrar Malik Tiao Davies Omení Valverde Podría ser un Cross Modric No me parece Dramático Aquí podría entrar Perfectamente Brian Díaz Y me falta un jugador Que pueda entrar Como medio izquierdo Aquí en lugar de Vinicius Junior Que perfectamente Puede ser Alfonso Davies Alfonso Davies Y dime que no Y dime Dominguez no Y ahora De los que hay en el banquillo Nada Quiero solo gente fresca Así que Nos llevamos a los chavales Pablo Ramón Fibre Gil Uno más habrá ¿No? Durán Nakai Y con esto Tenemos que ganar Al Atletic Club ¿Lo veis posible? Sí Sí, joder Tienes a Brian Tienes a Haaland Tienes a Rodrigo ¿Cómo no vamos a ganar con esto? Tienes a Davies arriba Sí, sí, sí ¿Cómo no vas a ganar esto? Atletic Club Real Madrid ¿Cómo no vas a ganar esto? Llevamos equipo de sobra ¿Eh? Cambios en el banquillo No tantos Pero bueno Es que con lo que salimos de titular Tenemos que arrasar Atletic Club Real Madrid En San Mames Jornada número 28 Otra liga A intentar meterle otra vez 10 a la Barça Vale, Brahim ¿Qué hace Modric, tío? Modric está muy lento, de verdad ¿Cómo puedes recibir casi en el área pequeña No tirar? Venga, Rodrigo Lo de Modric es para que no vuelva a jugar un solo minuto Gol de Modric Podríamos llevar 3 Si no fuese por su culpa Pero vale Bien Uy Uy El episodito era muy bueno El disparo de Davies No era malo Pero se ha ido fuera Nos vamos 0-1 al descanso En una muy buena primera parte del equipo Y un partido tétrico De Luka Modric El partido es tétrico De Luka Modric Ha tenido una Recibiendo balón En el punto de penalti Que no ha tirado Se ha puesto a controlar el balón Y la ha perdido Y otra Que ha tapado un tiro de Rodrigo Desde dentro del área Iba para gol A pesar de eso Modric ha marcado un gol En la primera parte Pero Pero Creo que peor No se puede hacer Que bien Que bien Joder Esta jugada Si que ha sido buena No ha definido a Modric Modric se ha quedado atrás No ha intervenido en ataque Bueno, bueno, bueno Rodrigo mandando a callar Venga O le dan media hora para tirar O lo marca O lo marca Gol de Haaland Pero ya veis que Sigue pasando eso De que se queda ahí Bloqueado Dos, tres segundos Hasta que le da por tirar Se acabó el partido Ganamos 0-3 Al Lidiclub en San Mavés Era un grandísimo partido Ha sido un partido De meterle cinco Pero así Fácil Pasa que Bueno, en la primera parte En la primera parte de Modric Pues ha estado Ha estado un torrón Aún así le ponen Una valoración muy alta Muy alta 9-9 para Alfonso Davies Buen partido O soy yo jugando Como medio izquierdo Muy bien De hecho Pega un pase Para el gol de Rodrigo Que es tremendo ¿Cuántas asistencias Ha hecho Davies? ¿Una solo? Ah, que ha dado las tres Hostia, no No, no Pues mira lo Están tío Las tres asistencias De Alfonso Davies En este Gran partido suyo Como medio izquierdo Puede ser una alternativa Hasta que me habéis dado hoy De que descanse Vinicio Si jueguen Davies y Mendy Depende un poco de De cómo vayamos Con las rotaciones Y los cansancios Y tal Actuación subresaliente ¿Cómo os habéis preparado Para este partido? Pues hombre No haciéndolo en simulación rápida Esa es la clave Esa va a ser la clave Creo yo Porque casualmente Los de simulación rápida Siempre tienen resultados Más ajustados Y muchas veces perdemos Va a ser la clave esa No hacer simulación rápida Imagina ser una de prensa Diciéndole eso al Al periodista Con las gilipolleces Que preguntan Tampoco me extrañaría Necesito tener más minutos Alaba Acabas de jugar No como titular Pero acabas de jugar Calla la boca Calla la boca ¿Ese partido era para Tiao? Sí o sí Bien ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Champions Ahora toca Champions Vamos a preparar A nuestro equipo Para tenerlos todos a tope Bueno Kroos Ni poniéndole energía al máximo Va a llegar al partido De cierta forma Modric tampoco Y Tiao tampoco Vale Mundi Sí Braim Díaz No Pero sería Braim ¿No? Y luego Los titulares ¿Qué? Vamos a dar descanso Ahí a Courtois Militao ahí Saliva bien Davis que ha jugado antes Por favor muévete Joder Que esto ya no se movía Nos ha venido al verde Perfecto Porque han descansado Rodrigo Tenemos que dejarlo descansar a tope Y Haaland también lo vamos a tener que dejar Haaland lo vamos a tener que dejar Descansar a tope Y ni a los iba a llegar Vamos a dejarlo A ver como llega Y Y vamos ajustando A ver Que llegue el día del partido Por favor Esto yo lo voy a volver a poner En enfocado a rendimiento Por favor En enfocado a rendimiento Y ahora ¿Cómo llega Haaland? Que creo que es el único que no llega a tope Si es el único que no llega a tope Tampoco me preocupa Lo cambiamos y ya está Primero El Borussia Dortmund ¿Qué pasa? Juega con Adeyemi Yenre Chang Como jugadores destacados Se tiene por ahí a leer Jorginho Mecha Malen Beseban y Jumbalos Lotharbeck Arnau Y Kovel Sanmonguisa Que se lo pierde por sanción Lo expulsaron al final Del partido de ida Vamos a hablar Pensatevia Que no le importa a nadie Y ya sabéis Tenemos un gol de ventaja Jugamos en casa Y somos mejores que ellos De hecho lo normal es que En partido de ida Pues no hubiese sido un 1-2 Si no hubiese sido un 0-2 O Un 0-3 Yo que sé El 1-2 No fue No fue No es real No es real ese 1-2 En lo que se vio en el partido No debería ser Demasiado complicado Vale Vamos a dejarlo ahí No debería ser demasiado complicado Bien El cambio va a ser Kamavinga por Haaland Y no No va a jugar Kamavinga Delantero Tranquilos Pero Vamos a ver Quién juega No va a ser Kamavinga Voy a dejar a Haaland y a Brahim Porque no están a tope Pero están a 90 y pico de forma Tío Con eso está Está más que de sobra El delantero va a ser Rodrigo Y aquí la opción Supongo que es Valverde En banda derecha Sí Va a ser Valverde En banda derecha Sí Ha jugado mucho ahí Está acostumbrada a jugar En esa posición Y debería hacerlo realmente bien Chicos Champions La Champions A los octavos de final Estamos a un paso De meternos en cuartos Jugamos en casa Primera eliminatoria en casa Venimos con ventaja Como decía Un golito de ventaja Y con ganas De que empiece esto Y de que Tengamos un Buen partido Un buen ambiente Todo bien en el Bernabéu Tío Disfrutemos Un día más Una noche más De la UEFA Champions League No me puedo creer Con la jugada que hemos hecho Que no haya entrado Porque ha fallado Bellingham Sorprendente Ha fallado Bellingham Tío Era gol Era gol Esa jugada Muy buena jugada Con la que vamos a acabar La primera parte Con empate a cero Ojo que el Dortmund ha llegado Hemos tenido un par de desconexiones Ahí en defensa Un poquito raras ¿Pitas o qué? No hay tiempo de descuento Ya Joder Hemos tenido un par de desconexiones En defensa un poquito raras Y no me ha gustado nada De nada Pero Gurtola se ha sacado Gurtola se ha sacado Porque es el mejor del mundo Vamos a ver la segunda parte Pero Me ha dejado Rara la primera parte Y Rodrigo ¡Qué golazo acaba de meter! Rodrigo Señoras y señores Rodrigo Es el que manda Fede 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 La ha sacado Cobel La ha sacado Cobel Tío La ha sacado Cobel Ya con esto se va a acabar el partido Ya me da igual Lo que va a ser en esta última jugada Porque nos vamos a cuartos de final No ha sido nuestro mejor partido Y a pesar de eso Hemos tenido ocasiones Para meter Tres goles Fácil Sí Y ojo ese Ejo ese remate Que acababa de hacer Saliva Que podía haber entrado Pues 1-0 No ha sido nuestro mejor partido Como digo Pero suficiente Teníamos ventaja de la ida Hemos hecho un golito 3-1 en el global Y a cuartos Y a cuartos Muy bien Mejor la segunda parte que la primera Hemos concedido muy muy poquito La segunda parte Y al final pues Nos hemos llevado el partido Con un gran Rodrigo Un gran Courtois Sobre todo la primera parte Y bien Muy bien Muy bien Vamos en cuartos Vamos en cuartos ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? No siempre se puede golear No siempre se puede hacer Remontadas espectaculares Aquí no había que hacer Ninguna remontada Veníamos a con una victoria De la ida Conocer en casa Tranquilitos Y a la siguiente ronda Y ya veremos Que nos encontramos En esa siguiente ronda Habéis marcado el gol decisivo ¿Qué opinas del partido? La primera parte En la que el Dortmund Ha llegado bien Lo ha hecho bien En la segunda parte Hemos sido mejores nosotros Hemos tenido ocasiones Para hacer varios goles Rodrigo ha conseguido hacer uno Bien ¿Os ha costado superar La liga defensiva rival? No especialmente No especialmente Vale pues ¿Cómo queda esto? Esto queda Que la liga Seguimos a 7 puntos Estamos en la final de la Copa Y estamos ya en cuartos En final de la Champions Y quiero conocer al rival ¿No? Vosotros también Queremos conocer al rival ¿Verdad? Miro el plan de entrenamiento No, el plan de entrenamiento Solo va a cuidar como está El que llegue cansado Para enfrentarse a Girona Pues llega cansado Eh... Internacionales El no sé qué El no sé cuánto A ver 1.800.000 Durán Tiene 1.600.000 de valor Tú estás para venderte Por 2.000.000 Mínimo Mínimo De ahí para arriba Eh... Tu 500.000 para adelante Chat de jugador Luka Modric Que quiere jugar Contra el Dortmund Avanza Y... No me han cambiado Ningún partido No veo nada De calendario Termino el torneo Termino el torneo Tenemos rival Wow Pues de un alemán a otro Del Borussia Dortmund Al Bayern de Moniz ¿Quién podría haber tocado? La Roma se ha cargado Al City en penaltis Muy buena esa El City muy buen rival La Roma no La Roma no Hostia Se ha cargado uno de los gordos Está el Milan Está el Barça Newcastle United El Bayern Se ha cargado a la Juve en penaltis El Liverpool El eliminado El PSG Ahí va a caer uno El gordo Si o si Y luego el Atlético de Madrid Eliminado al Nápoles Y nos dejan unos cuartos Con Bayern Real Madrid Newcastle Barça Milan Roma Atlético de Madrid Liverpool Pues no me extrañaría Encontrarme con Otros dos españoles En semifinales No me sorprendería Ver al Atlético Eliminando al Liverpool Ni al Barça Eliminando al Newcastle Podría ocurrir Favoritos Favoritos Supongo que Barça Milán Y Liverpool Favoritos Que no quiere decir Que el Atlético No tenga opciones Que creo que sí Que las tiene Pues aquí lo vamos a dejar Porque llevo ya una hora Y en Sí Sí Llevo ya una hora El partido es el Girona Va a ser una mala noticia Este partido Girona Un partido así En casa Simulación rápida Esto va a ser una mala noticia Y mejor esa mala noticia Para el siguiente episodio ¿Vale? Ya es suficiente con la de Getafe El resto del episodio Ha ido realmente bien Nos dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio En modo carrera de Madrid En algún momento Acabaremos esta segunda temporada Y nada Nos vemos en la próxima Chicos Adiós 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 ¡Suscríbete!